Gane dinero en la jubilación sin tener que trabajar. En el mundo de las inversiones, los ingresos pasivos son algo muy anhelado por los inversores, y más aún cuando ya trabajaron duro por muchos años y desean cosechar los frutos de sus inversiones sin tener que trabajar. Las siguientes técnicas pueden aumentar sus ingresos, incluso si no necesita o no desea trabajar durante la jubilación. Cada vez más personas jubiladas continúan trabajando en sus últimos años. Algunos eligen hacer esto porque los mantienen involucrados y activos, mientras que otros lo hacen porque necesitan dinero extra. Sin embargo, hay formas de ganar dinero para complementar sus pagos del seguro social y cuentas de jubilación si deciden no trabajar cuando se jubile. Aquí hay dos mecanismos para generar rendimientos consistentes en sus activos. Tener acciones que pagan dividendos. Una acción puede distribuir dividendos como pagos una vez cada tres meses. Sin embargo, algunos lo hacen con frecuencia. Se trata de un método para recompensar a los inversionistas y, por lo general, los proporcionan empresas más grandes y establecidas. Estas empresas suelen ofrecer acciones de valor, que tienen un historial de rendimiento más largo y una mayor liquidez que las acciones de empresas emergentes o de crecimiento. El rendimiento, o la parte del precio de la acción que se distribuye como dividendos cada año, es un factor importante a considerar al evaluar una acción de dividendos, cuanto mejor sea el rendimiento, siempre que no sea excesivamente alto e insostenible. Sin embargo, hay ciertas excepciones, ya que ciertos tipos de inversión, como los fondos de inversión en bienes raíces o REIT, están obligados a pagar un porcentaje más alto de los ingresos como dividendos porque reciben incentivos fiscales. En general, se considera favorable una tasa de pago entre el 25% y el 50%, la parte de las ganancias asignada al dividendo. Por ejemplo, imagine invertir una parte de sus fondos de jubilación en acciones confiables que pagan dividendos, como por ejemplo, la acción de botas Walgreens Alliance. Con una tasa de pago del 38% y un rendimiento del 4.76%, Walgreens ha aumentado su dividendo todos los años durante los últimos 47 años. Al precio actual de la acción de aproximadamente 40 dólares por acción, actualmente paga 0,48 dólares por acción una vez cada tres meses. Ganaría 600 dólares por trimestre si invirtiera 50.000 dólares para comprar 1.250 acciones a un precio de 40 dólares cada una y continuaría recibiendo el rendimiento que produce la acción para el capital a largo plazo. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscríbete para no perderte más videos como este. Seguimos. El escalamiento de bonos, el segundo enfoque, se puede usar junto con la inversión de dividendos. Mediante el uso de una escala de bonos, puede comprar bonos con fechas de vencimiento variables a lo largo del tiempo. Si lo construye correctamente, puede ganar dinero cada mes. Digamos que tendrá 60.000 dólares para invertir cuando se jubile. Con ese dinero, podría invertir 10.000 dólares en seis bonos diferentes con vencimientos que van de uno a seis años. Puede configurar su escalera para que reciba un pago de cupón todos los meses del año porque los bonos normalmente pagan ingresos semestralmente o dos veces al año. Se utilizan distintos plazos porque reducen parte del riesgo de tipo de interés. Estaría obligado al mismo rendimiento incluso si simplemente comprara seis bonos con un vencimiento de seis años. Sin embargo, con vencimientos móviles puede tomar esa inversión inicial y reinvertirla en un nuevo bono en la parte superior de la escalera después de que venza el bono de un año. De esta manera, recibiría un mayor rendimiento si las tasas de interés aumentaran en ese momento. Naturalmente, si las tasas cayeran, su rendimiento disminuiría, pero los rendimientos de las otras inversiones en la escalera aumentarían. También tenga en cuenta que el rendimiento aumenta con el aumento de la madurez. La decisión de trabajar o no durante la jubilación dependerá en última instancia de la eficacia con la que haya invertido y ahorrado a lo largo de los años. Es posible que deba trabajar para aumentar sus ingresos si no tiene suficiente dinero para vivir cómodamente durante la jubilación. Otra opción sería mudarse a un área más asequible de la región o del país, reducir el tamaño de su casa y luego vender la diferencia para minimizar sus gastos. Sin embargo, estas dos técnicas de inversión son formas rápidas y fáciles de invertir su dinero para la jubilación. En conclusión, las inversiones son algo maravilloso porque estudiando y analizando adecuadamente las acciones o ETFs que paguen buenos dividendos, se pueden generar ingresos pasivos. Es algo más que darle clic a un botón y que por arte de magia usted empieza a ver ingresos en su cuenta de inversión. Como su nombre lo indica, los ingresos pasivos son un tipo de ingreso que usted percibe de manera pasiva o, si lo prefiere, de manera automática, sin tener que monitorizar o actuar de manera constante para ello. Es decir, no esté invirtiendo su tiempo en ello de manera constante y recurrente. Y esto es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Tomen precauciones y recuerden que este contenido es únicamente con fines informativos. Antes de hacer cualquier inversión, asegúrese de hacer su investigación y llegar a sus propias conclusiones. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.